¡Vamos a todos de mi punto, muerto, si te lo asumirá! ¡Vamos a todos de mi punto, muerto, si te lo asumirá! ¡Vamos a todos de mi punto, muerto, si te lo asumirá! Un hombre o una mujer le juntaba todo el sufrimiento para sentarlo en su corazón debajito de un árbol. El mundo llora, es dolor que necesita por venir. El compañero cambiaba al mundo y le ponía pañales de horizonte.